Que el tribunal ha ordenado que toda esa documental vaya a un juzgado de introducción para que se investigue la posible connivencia o comisión por parte de los directivos de este medio en lo que hace a la posible complicidad con hechos o haber sido un resorte de comunicación por parte del aparato represivo, es una decisión muy valiente, es una decisión que está ligada también a las necesidades de investigar todos estos hechos y también, por supuesto, generar una herramienta pedagógica que nos enseñe a todos. Nos enseñe tanto a los abogados, a los militares, a los civiles, a los periodistas, a las empresas y sepamos que no podemos tener un Estado que se haya convertido en el enemigo de su patria y con la connivencia también de otros sectores, que es lo que mencioné, y que luego también se ayornen a una democracia gozando de ella sin pagar cuentas hacia una sociedad que quiere cambiar. Creo que marca un antes y un después. La historia cambia y los oprimidos, los sectores que el terrorismo de Estado quiso exterminar por un aparato de poder, hoy se levanta con toda la dignidad para construir un espacio democrático, plural, una sociedad civilizada con Estados de Derecho. Yo creo que hay pruebas de sobra para inculpar a la nueva provincia, no solamente de complicidad, sino de impulsar medidas de acciones directas que tenían que cumplir los militares, que debían cumplir sus militares de acuerdo a su óptica. O sea, basta ver los deterioros de la época para ver que la nueva provincia no solamente fue cómplice, sino que impulsaba acciones militares y transcribersaba los adjetivos calificativos de los compañeros que fueron asesinados, diciendo sediciosos o extremistas a los militantes asesinados. Como en el caso nuestro, que un problema estrictamente gremial lo llevó al terreno político y aparecíamos como extremistas en el diario La Razón, El Día y La Prensa.